Estamos por aquí en la modalidad de Skywars y bueno, vamos a jugar en el día de hoy en Así es como juego cuando no grabo y pues bueno, os dejo con la partida o bueno, que sean. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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